Toma uno, derecho a decidir como mujer, derecho a elegir y ser feliz, educación sexual para decidir, aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar, esa es la verdad, es la necesidad de salubridad. Empiezo esta obra, este aire samba en la menor. Tienes tu derecho a decidir mujer, con tu cuerpo y lo que suceda con él, como debe ser. Aunque la iglesia se oponga, así debe ser. Eres responsable tu mujer, como debe ser, como debe ser. Vos, vos sos mujer, la única que sabe de tu cuerpo y tu ser. Nadie puede decir que lo que está mal o está bien. Nadie, nadie, mujer. ¿Cómo puede que exista aquellos que se atrevan a decir que el aborto va contra la naturaleza? ¿Por qué no son mujeres y no sienten igual? Solo acusan y juzgan, sin razón no más. Mucho menos prohibirte en el nombre de que. Eso es imposible, imposible, mujer. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué es eso de juzgar y acusar? Nadie puede imaginar una violación O tener un hijo a una cuarta edad En pobreza o soledad ¿Quién puede imaginar? ¿Quién lo puede juzgar? ¿Quién puede imaginar esta situación? Y si el estado está ausente ¡Ay, ay, ay, qué dolor! El aborto es un derecho, un delito no, un delito no. El aborto clandestino es una muerte sin lugar, porque casi siempre mal hecha estará como puede ser. El aborto no es un delito, hombre o mujer, sensibles a esto tenemos algo que hacer, algo tenemos, algo que... Hombre o mujer, sensibles a esto algo tenemos que hacer, y mucho más por cierto. Si somos progresistas pues, peronistas o radicales también. Si somos de izquierda, y aunque seamos de derecha, debemos ser democráticos, debemos comprender. Debemos comprender el lugar de la mujer. Como debe ser, como debe ser, aunque la iglesia siempre se oponga y se oponga una y otra vez. Mujer es tu derecho y hay que defenderlo pues, luchar hasta vencer. El Papa Francisco no sé qué dirá, si fuera mujer sería otro cantar, otro cantar. Pero así es, debemos respetar la voluntad de la mujer, como debe ser, como debe ser. Yo soy varón y apoyo tu derecho a decidir, ay mujer. Yo soy varón y comparto tu derecho a elegir mujer. Si quieres dar a la luz, o todavía no, esa es tu decisión, nadie debe forzarte, no. Nadie debe juzgarte, nadie jamás, pues no tiene razón de ser. Desoír a la mujer, debe escucharte y comprenderte muy bien. Saber tu caso cuál es, jamás, jamás juzgarte, criminalizarte ni apresarte, tampoco es la forma de resolver. A la vuelta. Educación sexual para decidir, aborto legal para no morir, para no morir, para no morir. Anticonceptivos para no morir, anticonceptivos para no abortar. Es necesidad de salud, brindar, de salud, brindar. Es necesidad de salud mental, que se eduque ya en salud sexual. Y que se respete la diversidad y la decisión de la mujer cabal. Es su decisión íntima y vital. Por eso es mejor que se prevenga ya y no se acuse jamás, criminalice jamás. Educación sexual para decidir, aborto legal para no morir. Anticonceptivos para no abortar. Es necesidad de salud, brindar. Educación sexual para decidir, aborto legal para no morir. Aborto legal para no morir. Anticonceptivos para no abortar. Es necesidad de salud mental, es necesidad de salud mental. El derecho de la mujer a decidir, hay que defenderlo hasta morir. Eso es democracia y nada más debemos luchar. Hasta la victoria final, hasta verlo triunfar. Ese es el derecho, derecho vital. Que nada ni nadie nos puede quitar, nos puede quitar. No, nunca jamás, nunca jamás. Es necesidad de salud mental, es necesidad de salud mental. Que se eduque ya en salud sexual. Que se repite la diversidad. Yo soy varón, y defiendo tu derecho a elegir mujer. Con tu cuerpo y lo que suceda con él, es tuyo mujer. Es tu responsabilidad, eres responsable y tú lo sabes bien. Ni la iglesia ni el estado puede meterse pues, eso no está bien. Como debes ser. Porque eres responsable de tu cuerpo y de tu ser. Nada ni nadie debe meterse pues, ni el estado ni la iglesia. Jamás pueden prohibir tu derecho a decidir y tu voluntad de ser. Como debes ser. Como debes ser tu derecho mujer. Ese es. Vos sos mujer, la única que sabe de tu cuerpo y tu ser. Nadie puede decirte. Nadie puede decirte lo que está mal o bien. Nadie, nadie mujer. Mucho menos prohibirte decidir sobre tu ser. Eso es imposible. Eso es imposible, es imposible mujer. Mucho menos prohibirte en el nombre de que. Eso es imposible, imposible mujer. ¿Cómo puedes ser? ¿Cómo puedes ser? ¿Cómo puedes ser? ¿Qué es eso de juzgar y acusar? Nadie puede imaginar una violación Obtener un hijo a una corta edad En pobreza o soledad ¿Quién puede imaginar? Y mucho menos juzgar Terrible situación empuja la desesperación Y si encima el Estado está ausente Ahí qué dolor Cuando la mujer más necesita Se la criminaliza, qué horror El aborto es un derecho, un delito, no, no No es un asesinato, el clandestino, sí señor Un delito, no, como puede ser Hombre o mujer, sensibles a esto Algo tenemos que hacer Y mucho más por cierto Si somos progresistas, pues Peronistas o radicales también Si somos democráticos Algo debemos hacer Y si somos de izquierda También por supuesto, pues Y aunque seamos de derecha Respetarnos Está bien No criminalizarnos Y mucho menos Prohibir elegir a la mujer Aunque la iglesia se oponga Siempre con mucha fuerza tal vez Mujer es tu derecho Mujer es tu derecho Y hay que defenderlo ya pues Luchar hasta vencer El Papa Francisco no se quediera bien Si fuese mujer otro sería el cantar Yo lo sé Cómo puede ser Mujer es tu derecho Y hay que defenderlo pues En una democracia No puede Mancillarse el derecho pues No puede faltarse A la dignidad Si defienden la vida Defiendan a la mujer Yo soy varón Y apoyo tu derecho A decidir a mi mujer Comparto tu derecho Y lucho codo a codo también Como tu mujer No puede ser Que no se comprenda bien El aborto no es un asesinato pues Es un derecho de la mujer Si quiere dar a luz O todavía no Esa es su decisión Nunca una imposición Nadie, nunca nadie Debe juzgarte Debe juzgarte Debe juzgarte Sin conocer Sin razón de ser Debe escucharte y comprender Como debe ser Como debe ser Estribillo Es necesidad Es necesidad Es necesidad de salud mental Que se eduque ya En salud sexual Y que se respete la diversidad Y a la mujer no se le imponga más Es su decisión Es necesidad de salud mental Que se prevenga Y no se acuse más Solidaridad 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 Jamás, nunca, jamás Criminalizar Educación sexual para decidir Aborto legal para no morir Aborto legal para no morir Anticos activos para no abortar En necesidad de salud mental Educación sexual para decidir Para no morir Aborto legal Anticos activos para no abortar En necesidad de salud mental Anticonceptivos para no abortar, es necesidad de salubridad. Es necesidad de salud, es necesidad de salud mental, que se busque ya en salud sexual. El derecho a decidir no lo pueden quitar, menos en democracia popular. Es la mujer la que decide ya, ni ni esa ni el Estado, puede en esto cambiar. Por el derecho de la mujer a decidir, aborto legal para no morir, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar. ¡Gracias!